muy buenas amigos qué tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de hora de aventura bueno chicos pues vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior y es que vamos a buscar a la princesa flama y ya no lo hice en el capítulo anterior porque me marcaba que tenía que hace me estaban agotando las baterías de el control y pues no me quería arriesgar a que me quedara ahí parado sin poder hacer nada así que vamos a buscarla y tenemos que primero tenemos que ir al mapa y tenemos que tirar aquí y hacia acá que tenemos que tirar todo derecho de este lado quítate y esto qué es hay que romper igual todo esto para esto me imagino que se va a prender con la princesa ahí tengo que ir vamos lo que allí hay enemigos y va a ser nuestra primera batalla lo más probable a ver si lo podemos hacer no me dejó nada pelear lo bueno que las estamos a full vida que vamos con ataque de hielito 4 4 y 4 pues tiene que estar fácil es tienen que estar fácil es eso sí quitan bastante enciéndete básico bien vamos mismo ok podemos hacer especial si podemos vamos para nosotros al otro estaba bien ok está aturdido es vamos 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 morir bien ¡s吧! aquí vivimos Cúrate Y ataca Vamos a cábarlo Jake Bien Y ahora Bueno no lo vamos a atacar con el especial Vamos a guardarlo Vamos a acabarlo a puro básico Bien, ya tenemos el especial de Jake Tenemos el de Bimo y el de Jake Por si en dado caso nos enfrentamos a un A un jefe en este En este mapa pues Y si este personaje ha sido sobrecalentado Al comienzo de cada turno Sufrirá daño por fuego Ok, pero ya lo acabamos Adiós Bien No, no subimos de nivel Y 810, eh Nos dieron buen dinerito Y vamos a El mapa se actualizó Bien Bueno, aquí tenemos cofrecitos ¿Y adónde está la dulce princesa? Aquí está Bien O sea que tenemos que ir todo Hacia abajo Bien Ya vi A ver Vamos a A curar A nuestros personajes A vivo Principalmente A todos, ¿no? Bimo 3 327 Vamos a dejarlo así Ya lo curamos en Lo curamos en batalla Porque No voy a gastar Ah, mira cuánto dinero tenemos No me había fijado Cuatro mil y tanto Hay más enemigos Así que vamos a Mejorar A nuestros personajes Principalmente La habilidad de Finn Ah, mira Ya la tenemos Ya la tenemos a tope Y las habilidades Igual Vamos con Jake Aquí Vamos a darle más esquiva Más vida Marceline Vamos a darle más ataque Más esquiva Y Vida Y ya vimos Vamos a darle más ataque Y más esquiva Y así vámonos Vámonos porque aquí Nos tenemos que enfrentar A estos tipos Que están aquí ¿Qué nivel son? Nivel 5 Vamos Son dos Son dos Nada más Aunque ya nivel 5 Ya quitan mucho Ok Ok Pues vamos Vamos a darle Un golpe De hielo A ver a 182 Quita ya Vamos Dale 92 Es que está bloqueando A 137 De brimo Bien Bien Uy Vamos 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 Pues ya que el otro no quiere pelear Pues vamos a atacar al Atacar a su compañero Sigue bloqueando Vamos 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 Dale un buen golpe Bien Uno más de Jake Y muere Y por último Ese que no quiere pelear Puro bloqueo 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 Vaya Bien 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 Ey Un golpe Más Marceline Muere Bien Estamos aún Un poquitín De subir De De nivel Y nos están dando Bastante oro Vamos a Vamos a curar A ver Todos están bien Si le falta un poquito Ahí está Ahí está Y necesitamos a Bimo Para abrir aquí Bien Mira un cofre Marceline Haz lo tuyo Y dinerito Y helado de crema Por tres Bien Vamos bien Ya vamos llegando Falta poco Estos Estos que nivel son Nivel 5 Y es que nos está dando Buena experiencia Enfrentarnos a esos tipos Y bastante dinerito Sí Sí Mira Tres mil Seiscientos Voy A ver Voy a mejorar Lo que es el especial De 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 Jake Y este De De Marceline Igual Y de Bimo Pues nada Vamos a enfrentarnos Vamos a enfrentarnos a estos Dan bueno Dan buen Dan buen Dan buen Dinerito Lo que sí es que no me curé Ah no si estoy bien Estoy a full No Este Dice Causa un gran A dos enemigos A ver Vamos a probar este Ah Mira Que genial Les quitó bastante Más como son de fuego Vamos Vamos Bimo Se me hace muy Se me hace muy curioso Bimo Teniendo la forma De un Game Boy Uy Demonios Quitan mucho Ok Vamos a curarnos A todos Ok 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 Este Bimo Necesita Bimo Es el mejor Creo que así dice ¿No? Bien Y vamos a Volver a utilizar El especial De Vamos a darles Un buen golpe Y este Ya está Liquidado Aunque sí Nos bajó Mucho Aquí hay uno más Y muerto Subimos de nivel A ver A ver A ver Uy Quedamos bien A un poquito De subir de nivel Ah mira Marcelin sí subió de nivel 1130 eh Nos están dando De De Dinerito Equípate Vamos a romper esto Y nos dieron Más dinerito Y Orbe de escudo De fuego Por tres Bien Bien A ver Sanar a todos Ya se me están acabando Las manzanitas Y vamos a entrenar A Marcelin Que es la que tenemos A nivel 6 Hasta el momento Pues Es la más La más fuerte Vamos a subirle El daño Acabo que tenemos Bastante Moneditas Vamos a darle Más vida Ahí está Chetamos a Marcelin Señorita Vamos Vamos que ya estamos A punto de llegar Con La princesa Flama A ver que nos dice Pues si conviene Enfrentarse A esos tipos Porque Te dan Buen Dinerito Ok Ya llegamos Es aquí Vamos 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 Chihuahua Pues ¿Dónde es? Ah Es ahí Vamos A ver A ver Que nos dice ¿ No No I'm sorry, I can't help you, Finn This is the first I've heard about Fern being back And I don't know who he'd be hanging out with Anyway I've had bigger problems to deal with Well, maybe we can help with that What's wrong? It's the Fire Kingdom Corps When everything started flooding I closed the emergency valves to make sure the core didn't get snuffed Pero creo que alguien los sabotó. El Corte está calentando. ¡Oh, hombre! ¿De nuevo? Sí. Estás sorprendido por lo que suena mucho. Como líder del Reino de Fire, es el problema que gasto el mayor tiempo. De verdad deberíamos construir un mejor Corte. ¡No te preocupes, flame princesa! ¡Estamos en él! Como siempre, Jake y Finn al rescate. ¿Cómo podemos bloquearlos? O sea, tenemos que bloquear las compuertas. Cero de tres. ¿Pero cómo? A ver, ¿dónde están? Ok, aquí hay una. Aquí tenemos una cerca. Dice, las compuertas están abiertas y quedaron bloqueadas. Encuentra la manera de cerrarlas rápido. Bien. Vamos. Ok, aquí tenemos la primera. ¿Cómo? Ah, ¿por aquí? Sí. Gema de fuego por uno. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? No entiendo. ¿Y eso hace algo? No entiendo. Está funcionando. Vamos a encontrar las otras. Ok, tenemos que encontrar a las demás. Allá hay una, así que esa está lejos. Vamos. Ya tenemos una compuerta. Vamos. Vamos por la segunda. A ver cuál está más cerca. Hola. Uy, las dos están lejos. Ok, a ver. Pero es que ahí hay enemigos. Que bueno, de igual manera nos sirve para ganar... Para ganar puntitos. Y experiencia. Pero bueno, vamos a tratar de hacer la misión lo más rápido posible para no llevarnos tanto tiempo. Y ya luego nos enfrentamos a ellos. ¿Qué pasa, chicos? Tenemos que despedir, chicos. Porque aún así estas piedritas dan bastante... Dinerito, eh. Ok. Ah, pues tenemos que enfrentarnos igual. Por donde nos vayamos. A ver, por este lado. A ver qué encontramos. Ah, mira, hay enemigos ahí como quieran. Como quieran nos vamos a enfrentar. A esas arañas. Y acá hay enemigos igual. Aquí son dos. Pero bueno, nos vendría bien porque... Una que son dos... Y otra para subir de nivel ya a... A Finn y a Jake. Que ya quedaron a... A nada de... de subir a nivel 6 así que vamos a darle rápido vamos, rápido, rápido, vamos vamos, dale vamos, dale pues cuando necesite cuando necesite moneditas ya sé cómo conseguirlas porque estos tipos dan dan muchas monedas a ver cuánto nos van a dar esos tipos pero está en rango entre 800 y 1000 monedas que nos dan a ver cuánto nos van a dar hey, casi me mata maldito vamos a curar a Jake a Finn, perdón no, este vamos, dale un buen golpe acábalo vivo vivo, perdón bien, le dio el último golpe nivel 6 bien venimos a nivel 6 1500 fonedas, eh ojito ojito, eh así que vamos a vamos a, este entrenar vamos a entrenar a Finn vamos a darle más daño puntería y esquiva y algo de vida nos quedó nos quedó poquito para Jake pero vamos a darle ataque puntería no me da vamos a darle vida entonces ay, ay, ay pues por algo por algo te dan bastantes moneditas, eh porque ya te piden mucha ya te piden mucho para subirle de nivel así que vamos a enfrentarnos a estos estas arañas para poder cerrar la segunda compuerta a pelear ok, son de fuego igual vamos a vamos a enfriarlas un poquito con el especial ah, mira de un solo golpe te quedaste solito hada vas a morir rápido ok, ya sabemos que que ese especial de fin es súper efectivo con con las arañas esas de fuego bien a ver cuánto nos da de oro 930 bien y ahora vamos a cerrar la segunda con puerta y ahí va vamos vamos ok llevamos dos y ahora la otra está hasta el infinito y más allá aquí tenemos que dar toda la vuelta bien tenemos que venir por donde entramos aquí luego tenemos que subir tenemos que pasar por el cofre para poder cerrar la última compuerta hubiese estado genial que que lo que era la dulce princesa y también la princesa flama se pudiera unir al equipo estaría genial tengo a fin tengo a fin tocadísimo uy esos están son de color como plateado qué nivel son nivel ah nivel 4 son tan fáciles pero como quiera vamos a curar a fin y que vamos a curarlos a todos ok así así nos quedamos ya vamos a enfrentarnos nivel 4 deben de estar pero pero mega papa o sea muy fáciles a ver vamos a darle un golpe básico casi lo matamos no ya están muertos hasta vimos les quita bastante ok ahí está a ver vamos a ver cuánto dinerito nos dan estos bichitos 400 bueno bueno algo es algo algo es algo ahí hay más y qué nivel son nivel 4 nivel 4 será que lo podemos acabar de un solo golpe con fin a ver vamos a intentarlo a ver no solamente a uno casi lo matamos ok ok bimo acabalo el otro el otro está un solo toque vamos a matarlo de una vez ya porque se ve que es el más fuerte muerto tenemos todos los poderes especiales de de todos los personajes es que no los quiero gastar con con estos tipos vamos a abrir este cofre bien y vamos que ya falta poco no sé por qué pero siento que que en el último va a haber un jefe bueno estos que nivel son 5 pues vamos tenemos que pasar tenemos que pasar a fuerza por ahí así que vamos a acabarlo rápido la ventaja es que nos van a dar dinerito uy que buenos golpes a ese tipo al pobre de Bimo bloqueo bloqueo muerto Bimo pobre Bimo vamos a revivirlo vamos a revivirlo y ahorita lo vuelven a matar ¿no? vamos a curarlo antes de que me equivoqué vamos a curarlo vamos a curarlo es inmune es inmune porque porque Marcelli pues es de fuego deme mucho mucho oro por favor 1.500 1.500 genial genial vamos a curar vamos a curar así vamos a curar vamos a curar eso se me está haciendo muy largo ¿dónde es? chihuahua ¿por dónde era? ¿por dónde era? la vuelta mira aquí aquí tengo que bajar aquí había un cofre pero no lo vi a ver aquí aquí hay un cofre escondido ¿no? solo que esté abajo sí efectivamente está abajo a ver aquí veníamos allá está ¿pero cómo bajo ahí? con el especial de Jake pero si me puedo tirar no creo que me mate bien 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 si necesito a Jake me voy a tirar ahí 6.832 de dinerito tenemos así que ahorita vamos a ir a la tienda a ver qué podemos comprar ok ya tenemos la última bien ahora tenemos que llegar a la sala del núcleo aquí no sé por qué presiento que esto me huele a jefe así que vamos a comprarle cositas aquí ya que tenemos dinerito vamos a comprar vamos a comprar todo esto vamos a vamos a la sala del núcleo todo esto vamos a Lo más probable es que encontremos algún boss aquí. A ver... ¿Por dónde está la entrada? Aquí. Vamos a hablar con la dulce princesa. Con la princesa Flama. ¡Gracias, princesa Flama! No te ves tan buena. Sí, ¿qué pasa? Me siento muy mal. El fuego y el cuerpo deben estar muy bajos. Mucho agua debe haber entrado. Sé que ustedes tienen cosas importantes para hacer, pero... ¿Puedes ir allá y ver qué está pasando? ¡Cierto! ¡Vamos, Jake! Pero pues, chicos, ya se alargó mucho el video. Eso lo vamos a hacer en el próximo video. Así que, chicos, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un buen like. Suscríbanse si no están suscritos. Para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente. Y si ya están suscritos, por favor, activen la campanita para que YouTube les notifique cada que suba un video. Y, pues, nada, chicos. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!